Alumnas normalistas del Instituto para Señoritas Belén, pues tomaron las instalaciones del edificio, esto es rechazo a la reforma del pensum de la carrera magisterial. Nosotros si queremos estudiar, lo que no queremos es recibir clases con la señor Mildred, porque siempre nos paramos dejando y con zonas que no son justas. No hay revisión de zonas, no lleva un control y no es justo de una maestra tener en Belén una maestra tradicional como ella. El asunto es que hoy en la mañana nos informaron que a nosotras como alumnas nos va a dar clases una maestra que se llama señor Mildred. Esa maestra nosotros venimos teniendo problemas con ella durante tres años. Nosotros la hemos venido intentando sacar porque no nos gusta el trabajo que realiza ella. Pues ella solo se guía para sacar las notas por el cariño que le tienen las alumnas. Si a una alumna le cae bien, pues entonces viene ella y le ponen los puntos cabales o si no le va bajando puntos, dependiendo cómo le agrada a la persona. Nosotros ya hemos venido hablando con la subdirectora desde cuarto magisterio y nunca nos ponen atención. Siempre nos dicen, vamos a esperar el momento, vamos a esperar el momento. Y nosotras siempre nos tienen aquí paradas, mientras que el aseño Mildred nos anda atormentando con todos sus deberes que ni siquiera vienen al caso. Gastamos en copias casi como 60 quetzales al día. Y son copias que nos piden para dos, tres días después que lo pasemos al cuaderno. ¿Y cómo vamos a estar pasando al cuaderno? Varios temas que ni siquiera se nos va a quedar. Y se supone que las copias o las cosas que nos dé ella es para que nosotros aprendamos, no para que seamos máquinas y vengamos y solo pongamos agilidad en nuestra mano.